Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas te deleitaré, todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amigos, ¿qué tal? Este segundo miércoles de Pascua, abrámosle el corazón a Cristo y vivamos todos los días en el amor, en su luz, que es la luz del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos muy queridos en el Señor. Este miércoles, la iglesia nos está dando en estos días la reflexión sobre el capítulo tercero del Evangelio de San Juan. Y ahora, dicen los estudiosos, que se trata de unos encuentros personales de Jesús, con un personaje que se llamaba Nicodemo, un maestro de la ley, un hombre bueno, un hombre que está buscando sinceramente a Dios, un hombre que está inquieto. Es que Nicodemo sintetiza al hombre. Los seres humanos estamos inquietos. Y estamos inquietos porque mientras, como decía San Agustín, no descanse en Dios, mi corazón estará inquieto. Así, dice también un salmo, mi corazón y mi carne buscan al Señor. Y el otro salmo dice que como busca las hierbas corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Los encuentros con Nicodemo sintetizan entonces la búsqueda que hay en el corazón del ser humano de Dios. Pero, a decir verdad, y en una sana espiritualidad, no es el corazón del hombre el que está buscando a Dios, es Dios el que está buscando al hombre. Ya lo dijo Jesús en la cruz, tengo sed. Y Jesús se nos revela como un sediento. Sí, un sediento del amor de Dios. Calmémosle la sed a Jesús. Calmémosle la sed a Dios. Dejémonos encontrar del Señor. Amén. Amado Señor Jesús, abre mi alma a la experiencia de tu amor. Amén. Feliz miércoles, queridos amigos y amigas. Amén. Amén.